Hoy vamos a ver algunas novedades que llegan a tu Whatsapp Como te dije al inicio hoy vamos a ver algunas novedades que llegan a Whatsapp Pero permíteme mostrarte que versión de Whatsapp es la que tengo yo en mi teléfono celular Y es la versión 2.24.14.20 Esa es la que tengo la última actualización de Whatsapp Beta Porque recuerda que en este canal te he enseñado varias veces a como ser un Whatsapp Beta Tester Y si no sabes como hacerlo en este 2024 durante todos los meses de este año Pues te dejo aquí abajo en la descripción del video Una explicación bastante interesante con un link para que vayas a ver Como ser un Whatsapp Beta Tester y tener todas las novedades antes que los demás Y decirle a tus compañeros mira esta función aún no la tienes tú Así que vamos a ir rápidamente a la versión de Whatsapp Y te voy a mostrar cuales son las novedades que están llegando Y es que ahora puedes fijar o poner pin no solo a una persona No solo a un contacto sino que a más de uno Y es que puedo poner aquí arriba en la parte como tú puedes ver Ya tengo a dos personas fijadas en la parte superior Pero no solo eso si quiero añadir a una tercera persona Pues lo añado a una tercera persona como tú puedes ver Ahora puedes fijar hasta tres personas en la parte superior Y es que si queremos añadir la cuarta persona ya no nos permite Whatsapp Y aquí nos sale que ya tengo fijado solamente tres contactos Y de esa manera ahora puedes fijar hasta tres contactos en la parte superior de tu Whatsapp Y ahí vas a tener a tus contactos favoritos Pero de todas maneras recuerda que puedes añadir a favoritos a varias personas Y ahora ya te permite administrarlos directamente desde aquí Ya te aparece esta función de administrar Y puedes administrar a todos tus contactos en el orden que tú desees Y los puedes eliminar directamente desde aquí como tú puedes ver Los puedes eliminar, mover e incluso puedes añadir a más personas directamente desde aquí Muy bien, así de esta manera ahora está funcionando Whatsapp Pero no solo eso chicos, sino que ahora también puedes ir desde novedades Y también puedes fijar los canales de la misma manera Por ejemplo aquí hay algunos canales que me aparecen Y como tú puedes ver ya tengo fijados dos Vamos a darle este pin, esta fijación para que tú puedas ver que puedo fijar un canal Puedo fijar dos canales Y desafortunadamente en los canales solamente se pueden fijar dos y no tres Aquí como nos muestra solamente puedes fijar dos canales y no te permite fijar más Y aquí te salen algunas recomendaciones de canales que no necesariamente son los canales que tú sigues Pero ahora parece que Whatsapp está impulsando bastante los canales Que te aparece esta opción que dice aquí explorar Y puedes explorar los canales de acuerdo a tu preferencia Y digo de acuerdo a tu preferencia porque si le damos tap aquí donde dice ver todo Puedo ver los canales de acuerdo a la exploración, a los canales que son más activos A los canales que son más populares, a los canales que recientemente se han creado o que son nuevos Además podemos buscar canales por países Cuando vamos aquí en la opción de las tres líneas que por lo general es el símbolo de filtro Ingresamos y podemos buscar por países Por ejemplo vamos a darle a Australia y buscamos todos los canales de Australia O quizás algo más cerca a Perú, quizás Brasil y podemos encontrar aquí los canales de Brasil, etc. Entonces de esa manera nosotros podemos buscar por región O una manera más fácil por ejemplo buscar por escritura Y podemos poner México y vamos directamente a México Y aquí están los canales más populares de México Entonces esas cosas se nos están añadiendo a Whatsapp Y parece, insisto, que Whatsapp está impulsando más ahora a los canales Y que la gente pueda divulgar las noticias a través de los canales de Whatsapp Otra de las cosas que ahora permite Whatsapp dentro de los grupos Aquí me llamaron a un grupo con un nombre bastante particular Pero algo bastante interesante es que si tú eres administrador de grupo Vas a poder crear algunos eventos muy interesantes Y es que si vas a la opción de adjuntar o a las demás opciones dentro de enviar un mensaje Whatsapp Te aparece ahora esta opción que dice evento Y puedes crear un evento bastante interesante Por ejemplo, Fer Zavala Puedes añadir alguna descripción Puedes poner la fecha de cuándo va a ser ese evento Y puedes añadir para que el día de ese evento haya una llamada grupal Dónde va a ser el evento, etc. Puedes añadir varias cosas y esta opción te va a permitir crear el evento Sin embargo, en el caso mío no voy a poder crear el evento O quizás, creo que en el caso mío quizás no pueda añadir el evento Ya que yo soy un... Oh, parece que sí, parece que sí Al inicio, chicos, no se podía añadir el evento si es que tú no eres el administrador Pero creo que ahora ya está permitiendo añadir personas Incluso que no son administradores del grupo Entonces, de esta manera nosotros podemos añadir un evento Y te va a aparecer un evento dentro del chat Y los demás miembros del grupo van a poder confirmar Si es que voy a ir o no voy a ir a ese evento Entonces, son algunas de las novedades que te aparecen ahora en las opciones de Whatsapp Ah, por cierto, me estaba olvidando de algo bastante interesante Y es que ahora Whatsapp mismo te permite tener sus propios stickers animados Como ustedes pueden ver aquí No necesitas tú descargar otros stickers Sino que dentro de las mismas opciones de stickers Aquí estoy en stickers Y cuando vemos aquí estas opciones Ya nos aparecen stickers animados Al parecer aquí ya no se nota mucho que son animados Pero si tú ves, los envío y son realmente stickers animados Que ahora vienen en estos paquetes Ahí ustedes pueden ver, son stickers animados Antes solo teníamos la opción de la tacita Y cosas como estas Sin embargo, ahora Whatsapp parece que ya está añadiendo Algunos stickers animados Para que nosotros podamos tenerlos Sin necesidad de descargar otras aplicaciones ¿Qué te parece? Si ya conocías estas novedades Y si aún no las tienes Ve a ver el video donde te muestro Cómo ser un beta tester de Whatsapp Y si quieres estos fondos de pantalla Recuerda que todos los fondos de pantalla Los tengo en el canal de Telegram Completamente gratuito No tienes que suscribirte No tienes que pagar absolutamente nada Aprovechan mientras es gratis Y nos vemos la próxima Recuerda, seferza bala Chao, chao